Ningún chico se va a fijar en ti, debe ser más femenina Todos miran nuestros asientos, nuevas ropas, modos violentos Nos rechazaron antes de que empezara Me quedé tirado en el pasto y nos mirábamos cada tanto Veo tu cuerpo y me olvido respirar Oh, declaro que tú puedes hacer Lo que haces siempre, pero esta vez No tienes que esconderte de mí Oh, las niñas que queríamos ser Colores nuevos en la pared Listámonos y vamos Vámonos y vamos Vámonos y vamos Se sentiría muy, muy bien ser como todos los demás Y visita tu casa Y hablarles que soy romano Vive conmigo en la ciudad Y nos drogamos mucho Y nunca hacemos nada 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 Y nos drogamos mucho ¡Gracias!